El recorrido de la carrera de Castel Serás es un recorrido por todos conocidos, ha permanecido invariable desde el inicio de la carrera, esta es la decimoprimera edición, es un recorrido en torno al río Castel Serás, en torno al Guadalope, también una vuelta por la huerta de Castel Serás, es un recorrido de en torno a dos kilómetros y bueno, es un recorrido circular muy agradecido y muy majo. Es un recorrido donde hay más o menos unos 230 participantes, la gran mayoría son niños, sobre unos 130 niños y la verdad es que esta carrera, pues son las fechas que son, que es en agosto, creta un poco el calor, pero cada vez hay más corredores que se animan a participar y decir a todos que intentéis ir a Castel Serás porque este día la verdad es que es muy bonito ver a todos los niños como admiran a sus padres, a los niños también intentan correr y hacerlo lo mejor que pueden. Que lo paséis bien, que es un día muy divertido y que aprovechéis todos de este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!